Hola a todos bienvenidos una vez más a esta mi sección del canal que se llama Wix Academy donde les enseño a crear sus páginas web en este caso en el vídeo del día de hoy les voy a enseñar una parte muy importante que es cómo hacer la versión móvil de tu página web en episodios anteriores les enseñe cómo hacer esta página para vender sus cursos online pero no les enseñe cómo pueden adaptarla a los dispositivos móviles que si saben esta parte es muy importante porque la mayoría de las personas accede de su teléfono entonces vamos a empezar algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que Wix trabaja de la siguiente manera esta es la versión de escritorio normal que las personas pueden ver en sus computadoras en sus con sus laptop entonces todo lo que tú coloques o lo que cambies en la versión de escritorio automáticamente se va a colocar en la versión móvil en la versión móvil no puedes cambiar nada ni agregar nada sino que lo que sino lo único que puedes hacer es reorganizar los elementos que ya tienes en la versión de escritorio y espero que esa parte se haya entendido sino me dejan saber en los comentarios y yo les puedo explicar ahora si pueden ver que esto está un poco desordenado porque la idea es que también se desordenen en la versión móvil para yo explicarles bien cómo se hace porque normalmente uno hace primero la versión de escritorio y luego la versión móvil aparecen todos los elementos desordenados ahora vamos a empezar a editarlo como accedemos a la versión móvil vamos a hacer clic aquí para cambiar a la versión móvil ahora si estamos en la versión móvil vamos a tener estas herramientas del lado izquierdo algo parecido a la versión de escritorio la primera es páginas y menú donde vamos a poder navegar por las distintas páginas de nuestra página web aquí tenemos para cambiar el fondo de nuestro nuestro sitio móvil aquí otras herramientas extra que Wix nos proporciona para nuestra versión móvil pero eso no les voy a explicar el día de hoy esto que es muy importante que es elementos ocultos a veces cuando vamos a la versión móvil se nos ocultan elementos automáticamente o necesitamos ocultar algunos elementos que no funcionan en la versión móvil y aquí también tenemos otras otras características que no les voy a explicar el día de hoy sino esta parte ahora ya que estamos en nuestra versión móvil podemos notar que todo se nos ha movido la primera parte que tenemos es nuestro header que es nuestro encabezado y aquí podemos cambiar como la animación de nuestro encabezado como queremos que funcione cuando las personas entren a nuestra página web por ejemplo este que es scrolls with the side que va bajando y se va perdiendo a medida que las personas van navegando por nuestra página este que se queda congelada en la página o sea el menú siempre está presente cuando las personas van navegando este que simplemente desaparece y este que también desaparece pero con una opacidad este es bastante lindo pero yo siempre coloco esto que vaya bajando al mismo ritmo que las personas van navegando por la página web ahora tenemos nuestro menú en la versión móvil que obviamente esto es muy importante porque es donde las personas van a ir navegando a través de todas nuestras páginas le hacemos clic podemos ver ahí todas nuestras páginas y todas nuestras clases ahora como hacemos para personalizar este menú cambiarle el color cambiarle el estilo hacemos clic en el menú y vemos aquí en design aquí nos muestra distintos modelos del menú que podemos seleccionar pero para seguir cambiando los colores vamos aquí en personalizar el diseño aquí en fill color o color de fondo podemos cambiar el color de fondo de nuestro icono en este caso yo lo tengo blanco pero yo lo tengo sin fondo perdón pero lo podemos colocar con fondo también podemos cambiar el color de nuestro icono le podemos agregar un pequeño borde aquí podemos redondear las esquinas o podemos agregarle sombra también si queremos ahora vamos a configurar el menú cuando esté abierto le damos aquí open y podemos cambiar el color de fondo por ejemplo yo lo tengo blanco pero ustedes pueden cambiarlo de color amarillo no sé este es el color de fondo de este botón también podemos agregarle un borde redondear las esquinas o agregar sombra ahora si queremos cambiar el color de fondo como tal de este menú hacemos clic en el menú aquí donde dice es cambiar fondo aquí podemos ponerlo del color que nosotros queramos ahora si queremos cambiar también el tipo de letra vamos a hacer clic aquí en nuestras pestañas debemos hacer clic en design nuevamente podemos cambiar también el color de fondo del menú agregarle borde agregarle sombra y aquí finalmente podemos cambiar el tipo de letra aquí agregamos la fuente que nosotros queramos para cerrar el menú hacemos clic aquí y luego en cerrar el menú esto sería por la parte de la encabezada ahora vamos a empezar a ordenar nuestra página web aquí podemos ver que no podemos visualizar nuestro texto porque el texto es blanco y no lo vemos entonces podemos pasar el clic por aquí arriba y simplemente vamos a ir arrastrando los elementos y llevarlos a su lugar si por ejemplo quieres cambiar el tamaño de la letra haces clic en el texto puedes agregar más tamaño aquí o menos tamaño aquí también puedes agregarle algún efecto como estos o también simplemente puedes esconder este elemento haciendo clic aquí igualmente así vamos con cada uno de nuestros de nuestros elementos de nuestros botones y lo vamos ordenando para que todo tenga sentido una vez que terminamos de ordenar todo simplemente hacemos clic en publicar y ya nuestra página está en vivo podemos hacer clic también en preview y vamos a ir probando a ver si todo funciona y listo así tienes que ir haciendo con cada una de las páginas vas reorganizando todos tus elementos de forma que sean bien en la versión móvil y también puedes revisar obviamente en tu celular directamente para ver cómo está quedando todo espero que les haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el próximo con otro vídeo de Wix AKM y y y Gracias por ver el video.